Hola, mi nombre es Ana Figuera y soy la coordinadora de programas de salud del Centro Latinoamericano. Hoy le voy a hablar de cómo usted puede hacer de su casa un hogar saludable para su familia. Recuerden siempre que nuestra salud está relacionada con nuestra casa y con las condiciones que tiene nuestra casa está relacionada con nuestra salud. Vamos a hablar primeramente de cómo mantener nuestra casa seca. Yo les voy a dar una serie de informaciones de las cosas que ustedes tienen que hacer para mantener su casa saludable, pero lo primero que vamos a hablar en este tema es cómo mantener su casa seca. La primera pregunta que nos viene a la mente es mi casa seca, si yo tengo todo seco en mi casa. El problema es que muchas veces nosotros tenemos humedad en la casa que puede ser producida de alguna filtración, o de algún lugar que sale del baño, de la cocina y entonces eso empieza a crear humedad en la casa. Nosotros no la vemos porque normalmente está debajo de las paredes, detrás de las paredes o también puede estar debajo de los fregaderos y esto hace que empiece a producir humedad. ¿Qué problemas nos trae esta humedad? Esta humedad nos puede traer diferentes problemas de salud y también quería decirle acerca de otra humedad que también puede tener nuestra casa y que nosotros no la vemos. Por ejemplo, cuando llueve, el agua corre del techo hacia la tierra. Si la casa de nosotros tiene alguna grieta, pues entonces nuestra casa va a comenzar a filtrar, el agua va a comenzar a filtrar en nuestra casa y esto trae como consecuencia que se empiece a producir esa humedad que tanto daño nos hace la salud a nosotros y fundamentalmente a los niños. De momento esa humedad no se ve, pero con el pasar del tiempo nosotros empezamos a ver que los colores de las paredes empiezan a ponerse amarillos y cuando ya es demasiado grande que ya tenemos el moho dentro de la casa, entonces se pone en negro. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando empezamos a tener cualquier filtración, ya sea producto exterior que entre a nuestra casa o ya sea interiormente producto de nuestro fregadero, nuestro baño, nuestro servicio sanitario, de cualquier lugar, inmediatamente nosotros tomemos acciones. Hay una cuestión fundamental que afecta a nuestra salud y es que esta humedad puede producir ácaro, puede producir cucarachas, puede producir ratones y como ya les dije anteriormente también produce el moho y todo esto produce alergia y también acelera cualquier situación de asma que puedan tener los niños o cualquier persona en la casa. Espero que esta información le haya sido útil a usted y para su familia también y si usted tiene alguna pregunta por favor llame al Centro Latinoamericano al 302-655-7338. Mi nombre es Ana Figuera y muchas gracias por ver nuestro video.